La frase que él utilizó con yo en mi primera entrevista, con él, y él, ¿qué es? ¿Es tipo un papel? No, no, ok. Este simboliza el trabajo preparatorio. Y él estaba leyendo conmigo y había leído algo en mi cartón, como rechace mi país, rechace mi... A ver, sí. Entonces, ¿dónde yo su lácteo? Yo quería trabajar contigo, sí. Pero era como un actor, tenía sus fundadas muy dramáticas. ¿Así que lo hacían? ¿Y yo qué te dijo? Sí, él era el fantasma que no podía estudiar. Ah, yo no quería que lo hacían. Porque él sabía que yo estaba... No solamente que rechacé mucho en mi vida, pero también tenía en esta entrevista un intelecto que jugaba con su... Con su intelecto. Y él no quería entrar en este juego, que en inglés se llamaba Mindfucking. Y la frase que me va a recordar durante toda mi vida es... You cannot fool me. No, no puedes engañarme. I'm too ignorant. Yo estoy matriado, ignorante. Y no sé cuál, yo no podía... Respondir, no quiero pensar en una respuesta inteligente. ¿Qué? Era como... Tiraba la alfombra. No te puedes engañar porque fue muy grande antes. Y después de eso me... I surrender. ¿Qué? ¿En serio? A rendir. A rendir. A rendir. A su método. Porque en ese punto, pues... Yo no tengo nada más a... A perder. A perder. Y creo que en todos los vídeos que hay...